nada bueno estamos aquí de nuevo para hacer un vídeo esto de andar por casa fantástico para que veáis el parecido entre dos temas uno clásico y otro popular que al final los dos son populares pero en fin y bueno primero vamos a ir el tema clásico y luego ya veréis como el tema el tema popular casa perfectamente encima del otro vamos a escuchar ese tema de un compositor que era cocinero y que se retiró muy pronto hizo bien a rossini sí señor ya me he conocido la abertura de guillermo hotel eso es eso es bueno lo bajamos un poco porque ahora volvemos a poner el tema pero esta vez lo vamos a poner un poquito perdón está andando por casa que bueno ya veis la para la mierda surgido son cosas que pasan bien no la calidad la dejamos tal como está pero la bajamos un poquito porque nos va a venir bien para encajarlo con el tema que queremos hacer entonces a ver si claro hemos bajado el volumen tanto no no está el volumen where is the volumen el volumen está el volumen está aquí no eso es vale pues debería sonar esto no suena no os preocupéis no os preocupéis que esto que esto va bien eso es esto ahí está ahí tenemos ahí tenemos ahora veréis porque esto está tan y ahora veréis el tema popular que surge justo encima por cierto el gran abel me está ayudando desde córdoba él nací en córdoba pero está aquí ahora es decir dale a tu cuerpo alegría macarena que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena dale a tu cuerpo alegría macarena hey macarena dale a tu cuerpo alegría macarena y tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena dale a tu cuerpo alegría macarena hey macarena 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 claro pero veis veis como fantástico bueno con esto ya podemos prácticamente despedirnos y se ha visto claro y el motel de Rossini y Macarena de los del Río eso es, como último me despido aquí, el gran Abel hace un magnífico, magnífico vídeo todo anda por casa, pero muy bien este vídeo va a tener 40 millones son los primeros 4 minutos, no sé, pero bueno, vamos allá